Estamos haciendo de inmediato y estamos de vuelta en Enfoque Matinal, agradeciéndole a todas las sintonías. Recuerden que más adelante tendremos nuestro segmento interactivo también de ProConsumidor. Es un segmento que gusta muchísimo. Bueno, ProConsumidor dijo que todo subió de precio. Sí. Así que no hay buena noticia. Sí. Bueno, hay que ver qué tipo de supervisión le están dando y si realmente se puede hacer algo con esa subida de precio. Y yo, oígame, doña, ir al supermercado realmente es un lamento ahora mismo. Entonces, ¿sabes qué? Una curiosidad. Yo que vivo curcuteando la prensa internacional en Europa, todo ha bajado de precio por la baja de los precios de los combustibles. Sí. Y aquí ha subido todo. No, aquí no se refleja nada, aquí no hay control de nada tampoco, lamentablemente. Bueno, aquí dirán que a principio de año... ¿El qué? Claro, no, 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 ¿qué pasó? No, a principio de año se dio una situación en la que los precios... Están dando la excusa. Bueno, eso es... No, pero hay una excusa... Hay una excusa válida que es la sequía. Un plátano está a 14 pesos. No, no, doña Altagracia. 18,85 compré yo un plátano en el fin de semana. No coma plátano. La yuca está a 20. Estuve a punto de no comprar. Yo ya, soy la yuca está a 20. 18,85. Está a 22 la batata. Ya no se puede comprar. Ya no coma. ¿Di que no coma? Coma vacío entonces, coma vacío. Señores. Sin acompañar. 18,85, un plátano. Yo compré un plátano, ¿eh? Yo compré chiquito a 14. La libra yuca la pagué a 20 pesos. Bueno, pues a propósito de esto, vamos a darle la bienvenida al director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Es el señor Fernando Puig, que lo tenemos ya en nuestro estudio en Santiago, porque vamos a hablar de Exposivado. Es una exposición muy famosa. Creo que, si no es la más importante, es una de las más importantes que se da en la República Dominicana, de productores, de comerciantes, y que ha evolucionado para bien en Santiago. Bienvenido, don Fernando Puig, muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por la receptividad y por acogernos aquí en Enfoque Matinal. Un placer estar con ustedes. Díganos, por favor, nosotros comenzamos este segmento hablando de precios. ¿Qué tipo de oferta vamos a poder conseguir en Exposivado? Bueno, Exposivado, en su versión 28, 28 ocasiones, desde 1988, se celebra. Y en esta ocasión, desde el año pasado, se presenta en los jardines del Gran Teatro del Cibao. Efectivamente, muchos de nuestros expositores vienen preparados para lanzar productos, para hacer ofertas especiales. Y muchos de nuestros comerciantes incluso se abastecen en estos días de Exposivado, que tendrá lugar desde este miércoles 16 hasta el próximo domingo 20. Es una versión remozada, es un sitio de alta visibilidad, de fácil acceso y, sobre todo, muy seguro, donde hemos tomado todas las previsiones para que sea una experiencia agradable para todos los visitantes. ¿Y cuáles son los contenidos? ¿Qué es lo que va a mostrar Exposivado este año y qué tipo de actividades tiene? Sí, Exposivado lo que viene desde su inicio mostrando es qué producimos, en qué somos buenos. Y, precisamente, el lema de este año, local y global es la clave, nos recuerda que debemos, en nuestro ámbito, invertir con la intención de llevar nuestros productos a los mercados internacionales, a los mercados globales. Como parte del programa de actividades, hemos venido haciendo hincapié en que, además de una exhibición comercial, donde se muestren, como hemos dicho, los productos, marcas, etc., tenemos un amplio contenido de charlas de diferentes temas para el beneficio del empresariado, planes de negocio, finanzas personales, exportación, proyectos de vida. Tenemos una variedad de temas los días jueves, viernes y sábado que nos aseguran que va a ser de alto impacto este evento. Además de eso, los comités de trabajo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago tienen actividades particulares. El Comité de Responsabilidad Social tiene su tradicional rifa para sostener todos los casos de niños hidrocefálicos que se han presentado en esta región, en los hospitales, en los últimos 20 años, han sido cubiertos por este programa. El Comité de Jóvenes tiene actividades particulares para ir incorporando a los jóvenes y, de manera especial, debemos resaltar que el Centro de Resolución Alternativa de Controversias va a tener la primera competencia interuniversitaria de arbitraje comercial. Esto es, el arbitraje como una herramienta para el empresariado. El Centro ha convocado a todas las universidades y van a hacer una competencia durante toda esta semana con la premiación final el día sábado. Usted dice que el lema en esta ocasión es lo local y lo global. ¿Tienen invitados internacionales para compartir la muestra de la producción y ese tipo de actividad o mesa de negocio? Tenemos algunas misiones internacionales que nos han confirmado. Hay unas tres o cuatro. No obstante, en este año nos hemos concentrado en consolidar el cambio de escenario que ya habíamos hecho el año anterior. Tenemos algunas misiones, pero no es el fuerte de este año. Ya con este nuevo escenario tenemos una plataforma para concentrarnos en misiones internacionales y en charlas y conferencias, que es el giro que le queremos dar, le venimos dando a Exposivado. O sea, Fernando, lo que quiero entender es hacer más una exposición de capacidad de lo que tenemos como capacidad, en vez de una exposición que antes cuando se hacía en la Barranquita, de consumo, de ir a comprar. ¿Están evolucionando hasta ahí? Sí, aquí se mantiene la parte de consumo. Lo que se ha reducido en alguna medida es la parte festiva, la parte ferial. De hecho, hemos eliminado la palabra feria como tal. Nos hemos concentrado en exhibición comercial, muestra comercial que incluye la venta de productos masivos y la venta de productos ya particulares, no necesariamente masivos. Queremos mostrar nuestra producción, venderlo ahí mismo y de manera sostenida ir abriendo la puerta hacia los mercados internacionales. Fernando, la verdad es que estaba un poco preocupada y pensé que tal vez este año no van a poder hacerlo con los grandes retos que ha tenido el productor de la zona norte del país con el tema de la sequía. ¿Qué tanto los ha afectado y qué tan difícil se ha hecho la presentación de Exposivado en esta ocasión con las grandes dificultades que ha tenido el empresariado de la zona norte del país con el tema de la sequía? Bueno, ciertamente que la sequía de manera particular nos ha afectado aquí en la zona del Cibao. Sin embargo, eso no ha sido un freno para que muchas de las empresas y de los productores estén presentes. De hecho, debemos resaltar y mencionar de manera particular que el Ministerio de Agricultura va a tener un espacio significativamente grande mostrando los productos, como lo hemos visto en otras muestras expositivas, comerciales, una muestra de toda nuestra producción de manera excelentemente presentada. Esto yo sé que será un atractivo porque al menos en esa magnitud hace muchos años que no se hacía la presentación de nuestros productos agrícolas. Claro. Bueno, Fernando, ¿agradecerte tu tiempo y ya todo el mundo lo sabe para terminar, recordar la fecha y los horarios de Exposivado? Sí, gracias a ustedes Exposivado será Exposivado 2015, miércoles 16 a domingo 20 de septiembre, es decir, en esta semana. Y cualquier información la pueden buscar en la aplicación para teléfonos inteligentes Exposivado 2015, tanto para iOS como para Android, ahí tienen todo. El programa, el horario que es de 10 de la mañana a 10 de la noche, también tendremos actividades festivas en la calle Daniel Espinal, es decir, frente al teatro y al monumento, y ahí los esperamos a todos. Bueno, gracias. Gracias, Fernando Puy, que es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago.